Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Veamos cómo aguanta el área. Alguien tendrá que pagar por esto. Probando. Probando. Excelente, podré comunicarme contigo en cualquier parte de las instalaciones. Tened cuidado amigos, cuando reajustéis las llaves las válvulas de escape de presión se deformarán, causando un crecimiento en la actividad de desplazamiento. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Aquí Alex Maylang y bienvenidos a un nuevo episodio de Half-Life Decay. Bueno, no había hablado en todo este tiempo, es porque el señorcito no me dejaba hablar con su... Bueno, nadie me dejaba... ni siquiera entendí lo que me dijo al principio porque energía al 15%, energía, energía... ¿Cuántas veces te vamos a decir que somos mujeres? ¿Quieres verme? ¿Quieres verme la cosita? ¿Quieres verme la cosita? Este... bueno amigos, ¿dónde nos quedamos? En el capítulo anterior. La verdad, la verdad, ya no sé qué nos toca hacer. Porque tengo varios días sin grabar, ¿en verdad? Bueno, para ustedes no voy a tener varios días sin grabar porque esto lo van a ver continuamente el día siguiente del capítulo anterior. Pero... yo sí tenía varios días sin grabar. Este... pero igual, aquí estoy cumpliendo con video diario y así seguirás siempre. Siempre, 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 siempre. Toma, toma, toma. Este, aquí. Ok, 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 ok. Vamos a seguir con esta gran aventura que nos depara en Half-Life Decay. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. No, pero, pero... Toma, toma, toma. Toma. Ok, mira, tenemos otro aquí. Vamos a traerlo a nuestra amiga. A mí, 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 a mí. Ok, ok. Eh, bueno, vamos a ver qué nos toca hacer en este mapita, en este nivel, en este... ¡Ah! Ahí está, listo. Aquí tenemos para escudito. Vamos a recargar escudito un momento. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Oh, puta! ¡Oh, puta! ¡Ah! ¿Por qué hacen eso cuando yo estoy distraído? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Quítate a Miggy, por favor. No, mentira, amiguito. Uno dice tanto más que yo. Mírale esta... Se lo estaba haciendo en el culo. ¡Qué máquina tan abusadora! Mira, machista, máquina opresora. No mentira, vamos a seguir. A ver, a ver, a ver, por dónde nos toca ir. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. A ver. Pero, era momento para acabar. A ver. Nada. Sigamos adelante poco a poco. No me jodas que hay militares. No me jodas que ya hay militares en esta mierda. No me jodas, señor. No me jodas. Vamos a ayudar. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. A ver, a ver, a ver, a ver Mira, 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 ¿qué es esto que tenemos aquí? El complejo Black Mesa es bastante grande Por lo que veo, hay zonas que ni siquiera Llegamos a ver por afuerita No, 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 no Me cago en la leche Me cago en la leche, bendita del señor ¿Entonces? Venga, amigo Listo Va a quedar aquí, tranquilita, mientras me amigui ¿Dónde está? Nos vamos para allá Venga, uno le termina agarrando como que Como que, como que, como que La caidita del juego, el truquito al juego Claro, se hace un poco tedioso ¡Oh! Joder, joder, joder No, 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 no Pero somense aquí, ¿por qué no se soman aquí si son tan valientes? No, 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 no No me está gustando cómo se está tornando este juego Que me agarran en sitios que yo no puedo hacer nada Me tenían entre tres Entre tres Me querían dar Mejor no les digo qué Mejor no les digo qué Aunque con todo y eso vamos bien de vida Y de escudo Y de himno nacional A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver Esto tiene pinta de tener que meternos por ahí Pero tenemos que desactivar la electricity De alguna manera Vamos a ver si De aquí alcanza Ah, pues fíjate que no Ah, pues fíjate que sí A ver, a ver, a ver Explícame un momento esto Esto corta la electricidad Da chance a nada ¿Por qué? Porque fíjate que incluso dentro del ducto hay agua Entonces vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Está aquí, aquí En toda la puerta En toda la puerta Y vamos con esta chiquilla ¿Dónde está? Aquí Vamos a ver, vamos a ver Que recuerden que si morimos Tenemos que hacer todo el nivel desde cero Así que vamos 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 a Hacerlo así rapidito Sería Tac, tac Corro, corro, corro Listo Ok Y nuestra amigui se queda ahí un momento Mirenla ahí montada en la mesa Pareces una mona, amigui Pero bueno Ok, continuemos por aquí Que tengo miello Tengo mucho miello ¿Qué? ¿Qué? Más o menos Explíqueme qué es esta estupidez ¿Me están tomando el pelo? ¿Me están tomando el puto pelo? ¿Me están tomando el puto pelo? ¿Para qué me hicieron dar una vuelta? Me cago en la leche Me cago en la leche, bendita ¿Para qué me hacen venir para acá? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame ¿Cuál es el chiste? No, pero Ok A ver, explícame, explícame Explícame, explícame, explícame Explícame, explícame Explícame, explícame Explícame, explícame Explícame Bueno, amigos Aquí creo que se nos va a repetir el nivel muchas veces Vamos Uno Amiga, pero voltea para allá, por favor Para allá, para dónde Para acá, para acá, para acá A ver Nada, nada, nada Vamos a hacerlo Joder Aquí Corre, corre, corre Me cago en la leche Me cago en la leche, bendita No sé cómo lo logramos Pero lo logramos No sé cómo lo logramos Pero lo logramos No sé cómo Lo lo Logramos Pero Lo logramos Lo logramos Vamos a recargar Vamos a recargar Con calmita Con calmita que lo hicimos bien Que lo hicimos bien Con calmita que lo hicimos bien Con calmita que lo hicimos bien Bien, bien Con calmita que lo hicimos bien Con calmita que lo hicimos bien Con calma, que no me puedes pegar Porque eres un marequito Ah, ok Por favor, no se sientan ofendidos los homosexuales Que no lo digo en ese plan Porque si, ahora todo el mundo se ofende Todos están ofendidos, están ofendidos alienígenas Porque te estoy diciendo que vienes de otro planeta Y de otra dimensión, estás ofendido Pero por qué, amigo, si tú vienes de otra dimensión Bueno, ya, esto es un tema más profundo ¿Qué haces? ¿Te quieres pasar para acá? No, aquí no puedes pasar No, no, no Aquí no puedes pasar No, no, ya pues Este... Ah, quédate ahí, si te da la gana A ver, a ver, a ver, a ver Supongo que nos tendremos que dar nuestro coñecito No, pero por qué, pero por qué, pero por qué ¿Qué? 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 ¿Muerto? No está muerto, no está muerto, no está muerto Claro que no está muerto porque no quiere morir Te la regalo Ahí, cuando pegan el grito es que está muerto Ok, ahora sí No, no, no Aquí no puedes pasar No, no, no Vamos a ver Estoy preocupada por mi amigui A ver, ¿cómo está mi amigui? Sigue montada en la mesa ¡Oh! Muere No sé cómo No sé cómo No sé cómo No la mataron Pero menos mal Qué susto me acabo de echar Oh, sí, sí Aquí te vas a morir Epa Pero por qué Pero por qué son así Déjenme salir por lo menos ¿Sí? A ver, a ver, a ver Esto se parte Yo me agacho aquí Pongo mi escopeta Y es algo así como El juego de los De los De las ferias ¿Qué? 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 ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Te callas ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que le voy a dar su Su tratequieto Ya lo maté Me cago en este juego De leches Leches Ahora no Ni sé hablar Ni sé hablar ya Juego de leches Ok A ver, ahí tenemos vida Eh Vamos No vamos tan mal De vida Me cagué Te quedas allá lejos Quédate ahí lejos No importa Te quedas ahí Mira, mira Es hermoso revólver Te amo Mira, otro revólver Entonces agarró este Agárralo Agárralo No lo quiere agarrar No le da la gana De agarrarlo No, no le da la gana De agarrarlo Tengo que agarrar ese Y mi otra compañerita Se queda sin munición Digo, sin Sin finalista Pasa compañeris Compañeris Uy, compañeris Casi te cae Amiguis Ya tienes aquí Tu arma Eso es Ah, es que ¿Qué? ¿Qué tiene este revólver ahí? ¿Qué es eso? Ah, tiene una mira Mira, mira Mira, mira, mira 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 como la mira Mira Mira, sí Tiene una mira Qué loco Bueno, qué loco no Está bien pues Pero ok Vamos, estamos muy distraídos Ahorita Así que vamos a movernos Rapidito Rapidito Ok Para no perder más tiempo Y no hacer estos capítulos De una hora Ok Yo no tengo problema No sé si ustedes Pero me va a ver No que algunos se aburrirán Así que vamos a darle 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 Ok Vamos por aquí No, por aquí no es Por aquí tampoco Uy, no Pero esta está en la cabose Esta no tiene nada de vida Vamos a curarla ella Por lo menos Ok Creo que No sé No recuerdo bien No recuerdo bien No recuerdo bien No recuerdo bien Pues fíjate que sí Perfecto Perfecto Ahora sí vamos Creo que un poquito más aceptable Vamos un poco más tranquilo Vamos por aquí Me cago en la leche Me cago en la leche bendita Tengo seis balas de este Vamos a lanzar una granada Y se acabó No, no, no Aquí no puedes jugar Ay, me cae en la Aquí Muerto Ota, así es un lanzamiento Perfecto Vamos bien Vamos bien Vamos bien Mira, mira, mira Aquí me va a salir Raimundo Y todo el mundo Uy, no Pero me salió él Me salió él Y es suficiente Y es suficiente Y es suficiente Y es suficiente Te me callas Te me callas Que te voy a lanzar Tu paquetito Toma Un regalo Chiquito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se acabó este peo Se acabó este peo Ya va Déjame dejar a esta chiquilla Por aquí Mientras me traigo A la otra chiquilla Que tiene también revólver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Esto está acabado Ah, no, mentira Ya va No sé Está acabado Está vacío Empty No hay nada No more Ya va Como dio la vuelta El cabrón este No me digas que hay otro Pero no me digas que hay otro Me cago en la leche Ah, no, es el mismo Ah, dio la vuelta por aquí Ok Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok No hay nada por aquí Vamos a ver esta puerta No se puede pasar Creo que no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo aclaré eso Al principio del juego Me cago en la leche Ok Continuemos 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 Por, por Uy Pero, ¿por qué? Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Amigui, dale tú Pré adelante Que tú tienes más vida que yo Y creo que un poco más de escudo No recuerdo bien No me fijé de eso Pero la vida sí Tienes más Epa Epa Vamos a recargar Vamos a ir con Escopetinha Esa mampara de emergencia No se abrirá Hasta que las llaves De atenuación secundaria Se reajusten Vale Ok Nadie te lo preguntó Pero gracias por aclararlo Vamos a abrir esto aquí No sé para qué Pero bueno Pero porque Me cago en la Leche bendita Del señor Jesucristo Mira, ahí está el otro cabrón Ahí está el otro cabrón Porque no tienen nada que hacer Con su vida Ya me estoy quedando sin Granadiñas Hola Hola Mira, mira, mira Pero entonces Pero entonces ¿Sabes qué? Escopeta Escopeta contigo hermano Porque bueno Ya la granada Me están Vente, vente, vente Toma 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 Otro Otro ¿En serio? Mira, 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 mira Te voy a aprovechar que está lejos A ver No hay nadie por aquí Ok Toma tu regalito Y se acabó Y se acabó Voy a traerme aquella Hola Hola amiguitos Todo está despejado Puedes venir Y te voy a poner aquí A salvo Ey ¿Mi escopeta? Ah, ok Vale, 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 vale Vamos bien Vamos bien Nos estamos moviendo con cautela Pero rapidito Digo yo, no sé Tal vez ustedes lo ven lento A ver A ver Ok Esto Esto es lo que hay que mover No sé si No sé si No sé si Pero no sé Qué está pasando Ya va Espérate Espérate No sé si Ya está listo No, claro que no Está listo Claro que no Está listo Claro que no Pero ¿Por qué no te terminas De morir? Pero No sé qué pasa No sé qué está pasando Señores No sé Me voy Me voy Me voy Porque ya de verdad No lo soporto más No sé si esto Está bien hecho No sé si lo dejé a medias Ah, no, mira Aquí hay una de este lado Me cago en la leche ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? ¿Cómo subo aquí? Ah, mira por aquí Obvio 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 Mejor Mejor A ver, a ver, a ver A ver A ver tú, amigui Porque de verdad Que tienes más escudo Y tienes más vida Ya va, ya va, ya va Ahora no tienes Coño en la madre Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche A ver Rapidito Rapidito Uy, rapidito No 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 sé qué está pasando No sé qué está pasando Amigo No sé qué está pasando No sé qué está pasando No sé qué tengo que hacer No sé si lo estoy haciendo bien No sé si ya está hecho Me voy No Algo está faltando Y creo que Tengo que seguir dándole vuelta A esa mierda Pero no entiendo Esto está horriblemente liado No sé qué voy a hacer Y de paso No sé si esto También me está quitando vida Mientras estoy ahí No sé No sé No sé Déjame ver el otro lado Joder Me quedé sin granada Me cago en la leche Me cago en la leche No sé si tan No sé No sé si No sé si No 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 es Me cago en la leche, brother No sé qué estoy haciendo Ni lo que tengo que hacer Deja de moverte, cabrón Que te estoy buscando el pixel ¿Y por qué ya no me sirve la mira? ¿Por qué ya no me sirve la poking mira? Esta mierda Ah, yo me voy pa' la mierda Me voy pa' la mierda Me voy, me voy, me voy, me voy Vamos a cargar aquí Esto se supone que no Todavía no Me imagino que Ajá Obviamente ya no puedo seguir por aquí Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a movernos por aquí Vamos a venir por aquí Vamos otra vez Creo que estoy agarrando el camino largo Porque se supone que Nosotros habíamos Abierto una puerta que Llegaba Al otro lado De De esto, pero bueno Explícame ¿Qué tengo que hacer, brother? Ah, mire Voy a apretar botones como loco ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mi silla está activada No hace falta empujar Ay, brother Te voy a meter un tiro ¿A dónde vas? ¿Me estás siguiendo? ¿Acosador? Mira, me está siguiendo El acosador este Viejo pervertido Verde ¿A dónde vas? Si yo estoy Buscándome bien Tu ayuda ¿Por qué tú me sigues a mí? No me sigas Yo soy un mal líder No me sigas No, ya veo Yo me di cuenta No, tranquilo Yo sé Voy a hacer que te metan un tiro Te voy a meter Creo que tienes algo importante que hacer ¿No es así? Sí Pero no sé qué Te estoy retrasando, ¿verdad? Yo no podré hacer nada Mira, brother Mira, brother Mira, brother Ya no sé qué hacer No sé si Ya hice lo que tenía que hacer No sé nada No sé nada No sé nada No, no, no Ay, mira que viejo tan pervertido Lo que me dice Vamos a ver esta puerta Vamos a ver esta puerta Tampoco Nada No sé No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Discúlpeme si están convulsionando Porque saben qué hacer Y yo no Lo único que me dice la lógica Es que me tengo que quedar En esa mierda Dándole vueltas a esa mierda Para que me maten Porque me van a matar A Jury Porque sí me van a matar Dame paciencia Dame paciencia Dame paciencia No, no puedo llegar por ahí No puedo llegar allá Tengo que subir por aquí Tengo que subir por aquí A Jury Porque sí Tengo que subir A ver ¿Qué se me está quedando por aquí? No hay nada Por aquí tampoco ¿Aquí? Nada Está cerrado No puedo pasar Por este lado Mira vida Vida Excelente Excelente Por lo menos Ya Queda ahí Aquí ¿Qué? A mí Te la agarraste Toda A ver 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 Algo se me está pasando Algo se me está pasando Algo se me está pasando Y bueno Ya es algo Muy Muy mío Quedarme atorado Por estupideces Porque no me doy cuenta 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 Creo que sí Me va a tener que subir En esa mierda otra vez A darle vuelta Como estúpido Ven 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 Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Vamos, 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 vamos Ya no aguanto más otra descarga No aguanto otra descarga No sé hasta cuándo tengo que darle vuelta No sé si tengo que seguir dándole vuelta No sé nada No sé, no sé Sencillamente no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No, no, te da Culado No sé ni siquiera cuántas Vuelta tengo que darle a un lado y cuántas Tenga que darle al otro No sé nada No sé, no sé No sé, no sé, no sé A ver, tengo granadas Por casualidad no tengo ya No sé, no sé Joder Ya, me maté Coño de la madre, no sé nada No sé Amigo, nos vemos en un rato Ok, chicos Aquí estamos otra vez Vamos a ver qué tenemos que hacer aquí Porque de verdad, de verdad, de verdad, de verdad No tengo ni la menor idea Ok, aquí comienza la liada Vamos un momento a ver dónde está nuestra amiguita Aquí está, ¿verdad? Lo ponemos por aquí Cuidado, incluso Es que es demasiado descontrolado Como para dejarlas a las dos arriba No, no, no Me matan a una Y vuelve a pasar No, no, no Así que bueno Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué tenemos que hacer Vamos a ver Comenzamos Listo Esta está al máximo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La otra La otra está al máximo Así que me imagino que la Esta tenemos que hacer Que llegue La amiga al máximo Vamos a ver 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 Otra No importa el dolor No importa el dolor No importa el dolor Vamos Eso Supongo que ya no Esta se Apagó Esta se apagó Esta se apagó No No me jodas Que si tiene que ser Las dos arriba Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ninguna sube Y ninguna sirve ¿Qué hice mal? ¿Qué? No estoy haciendo bien Ayula Te lo suplico Ah, mira Eso era todo lo que tenía que hacer Eso era todo lo que tenía Ay, amigos Discúlpenme De verdad Discúlpenme De verdad Discúlpenme Entonces por todo el Vueltón que Estaba haciendo La vez Antes de morir Que de hecho Ya he muerto dos veces Lo que pasa es que Obviamente no le voy a A mostrar otra vez El proceso Porque bueno No había llegado ni siquiera Hasta la mampara Oh Mampara 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 Toma Y toma Otro tiro Y se acabó El punto es que si Había muerto otra vez Intentando otra vez Llegar Otra vez Otra vez Llegar a A la mampara Esa de energía Y bueno Estaba llegando a ostinar Pero 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 Bueno A ver A ver A ver ¿Cómo estamos con esta amiguita? ¿Y cómo estamos con esta? Ah, nuestra está mejor de vida Vamos a traer a esta chiquilla Bueno, sí, amigos De verdad que 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 No entiendo por qué Se nos complicó tanto La primera Quítate Con cuidadito Con cuidadito Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Otro por aquí Apareció otro por aquí Yo no voy a utilizar esta arma Porque esta no tiene casi No Retiro lo dicho Retiro lo dicho Porque está el pesado ¿Dónde está el pesado ese? ¿Dónde está el pesado ese? Bueno A ver Vamos a ver Si terminamos este nivel Ya para terminar Este episodio No quiere abrir Esta mierda Porque no Sé por qué ¿Dónde está el pesado ese? De las pisadas Se la escuchan En todo el salón No, a ver Esta puerta no se abre No De verdad De verdad Que Uy Pero por qué Bueno Dos tiros para cada uno Dos tiros para cada uno No más No más No menos Dije que no más Y no menos Recargamos Todavía hay uno por ahí Pero no sé en qué parte Dije no más Y no menos Ok Me queda solamente Para matar a uno Y herir a otro Por aquí no Por allá Ok En los ductos No debe aparecer Nadie grande Así que van a aparecer Puras raticas ¿Este dónde es? ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde es? ¡Epa! ¡Epa! ¡Uy! Perdón Amigos, disculpen Joder Joder No quiero caer de golpe Porque me van a comenzar A salir un montón De cosas feas Y no voy a reaccionar rápido Porque yo soy así Yo soy así Así es No queda nada Que hacerle Sí, amigos Eso es RBD No sé por qué ¿Qué pasa? Digo yo que es RBD Entonces Pongan en los comentarios Si es RBD Y no No escucho RBD No sé por qué me vino Esa canción a la mente La verdad Qué vergüenza Disculpenme Pero Pero... Qué leches Más o menos Porque no me he dejado pasar Ajá Eh... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Activar algo? Activo 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 No activo nada Activo ¿Qué? 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 Ah, ok Ya tengo que traer a mi amiguita ¿Por dónde es? ¿Por dónde es que es? Corre, 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 corre Aunque tú tienes más vida que... Mira ¡Amigui! Ábreme la puerta Ábreme la puerta Dulcia madamea Ah, no, no puedo Amigo, no puedo Ah, bueno, ok, dale Ábreme la puerta Dulcia madamea Que no te veo Desde hace tres días Ábreme la puerta Dulcia madamea Que yo no te veo Desde hace tres días ¿Tun tú? ¿Quién es? ¿Tun tú? ¿Quién es? Ábreme la puerta Que te quiero Y me salta el copyright ¿Cien? No, la verdad no creo que me salte el copyright Pero bueno Ok Vamos a ver Tú tienes De esta No, no tienes de esta Así que es la que va a ir a la misión Eres tú Vámonos para acá Nos quedamos Nos quedamos aquí Así Y abrimos aquí Activamos Cambiamos Salimos Energía Energy Ok Prepárense porque aquí se va a liar otra vez todo Y vamos para allá Ok Vamos a ver Vamos a ver aquí Me cago en la leche Me cago en la leche Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Muévete 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 Vamos Ya deja de dar vuelta Por favor Me cago Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche No Estoy atrapado No 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 por favor No quiero hacer esto otra vez No quiero hacerlo otra vez No quiero hacerlo otra vez No Voy a hacerlo Me cago en la leche Me cago en la leche Abre, 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 abre Abre, abre hija puta Abre, abre, abre Me cago en la leche ¿Por qué no abre? Ay, amigos Nos vemos otra vez Ok, chicos Aquí estamos otra vez Dios mío No sé de verdad Cuántas veces voy a tener que yo repetir Todo este nivel El problema yo creo que es principalmente eso Repetir todo el nivel Es demasiado tedioso Demasiado tedioso hacer Todo una y otra vez Porque mueras Y la verdad es que Bueno, si no me matan allá afuera Me matan a ella Entonces no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé qué vaya a pasar aquí Este, voy a dejar a esta aquí Que es la que tiene todo Esta es la que tiene 100 Aunque fíjense, ahí hay escudo O sea, mi intención era De sacar la que tenga 100 y 100 De escudo 100 de vida y 100 de escudo Para que Porque es la que está más directa Con los aliens Y dejar Pero fíjate que allá Yo no sabía que allá había escudo Me cago en la leche Y la otra no tiene escudo Tiene vida Nada más Vamos a sacar esta Vamos a sacar esta No, mentira Vamos a dejar esta Vamos a dejar esta Y vamos a sacar a esta Que tiene 100 y 100 Así Y esta la dejamos aquí Medio ocultadita Obviamente así Y nada Que sea lo que Lo que Dios quiera Como dicen por ahí Ok Vamos a ver que pasa Voy a intentarlo Y si no sale Simplemente lo voy a intentar En otro momento Porque ya estoy estresado Y muchos dirán Bueno, si no te salió ¿Por qué Subes una parte del gameplay Que no? Bueno, yo veré que hago Yo veré que hago A la cuenta de 1, 2 y 3 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Gira, gira, gira Gira, gira Gira, gira Gira que todavía tenemos chance Todavía tenemos escudo Todavía tenemos escudo Todavía tenemos escudo Y vida Perfecto Cambio, cambio, cambio Y le abro la puerta No me jodas Abre ¿Por qué? ¿Por qué no abre? Ya me reché Ya me reché Ya me reché Me reché Me reché Me reché Me reché Mira, mira También la están atacando a ella Coño, buena madre Dios mío Pero ¿Por qué no activa esta mierda? Me estoy estresando Me estoy estresando En serio Coño de la madre No sé si esto parte del juego No sé si me están saboteando No sé si esta mierda se buggeó No sé nada No sé nada Ambas tienen vida Por lo menos Ambas tienen vida Por lo menos Qué ru... Lo he conseguido Los campos de desplazamiento Joder Maldita sea Esta es la segunda vez Que nos fallan Voy a ver si puedo acceder Al sistema de tránsito Para conseguir una vagoneta Me temo que Quien haya mantenido abierta La fisura Lo ha hecho Intencionadamente Amigos míos Estos alienígenas No están aquí Por casualidad Joder Mi nivel de estrés Mi nivel de estrés Era Inimaginable O sea No caben los parámetros No se si le está hablando a él Ella lo está hablando a mí Pero bueno Amigos Ya saben Nos vemos En el próximo episodio Vamos a dejarlo hasta aquí De verdad No sé cómo despedir Ni siquiera el campeón del episodio Pero Nada 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 De verdad Me estresé muchísimo Bueno Bienvenido que lo notaron En mi tono de voz Me estaba Me estaba cabreando Estaba cabreado Estaba cabreado Porque de verdad No sabía qué pasaba Con el Puto botón Pero bueno Este Nada Hasta aquí Por fin Pasamos a este nivel Pasamos a este mapita Y nada De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que le estén dando a esta serie Y nada Nada Si les gusta Bombardéenme de likes Suscríbanse Si no se han suscrito Porque todavía vienen 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 Muchos Y mejores jueguitos Sí Porque estoy De verdad Ahorita en este momento Estoy muy animado Porque les voy a traer un título Que tenía muchas ganas De traer al canal Pero bueno Los contaré más adelante Cuando Cuando lo traiga Y nada Nada De verdad Muchas gracias Por todo el apoyo Que le estén dando A este título Y a todos A los otros Que ya haya subido Y que vaya a subir Y gracias por tener fe en mí Que van a haber Nuevos y mejores juegos Y nada Bombardéenme de likes Y nos vemos en el próximo episodio Chaito Mira Mira compañero No hay tiempo para tonterías Entra ahí O entra un guardado Ah No vale Tú lo que quieres Es que yo te Pen Un tiro en la frente Cabrón Grosero Viejo Verde Asqueroso Y además No somos hombres Somos mujeres No hay tiempo para tonterías Entra ahí O entra un guardado Te voy a matar Te voy a matar En serio Te voy a matar Abogás Te voy a matar